Se cree que uno de los principales requisitos para ser famoso en el cine es tener un rostro y un cuerpo bellos y perfectos, pero no siempre es así, ya que depende del argumento de la película y de los papeles por interpretar. En este caso veremos a las famosas que se convirtieron en feas para triunfar en la pantalla grande. Aunque siempre había figurado por su espectacular cuerpo y rostro, se derretó a representar el papel de un personaje extravagante llamado Lottie Swartz en la película Cómo ser John Malkovic, en la que abandonó por completo su belleza para efectuarlo. Lizzie Kaplan Desde los 15 años soñaba con pertenecer al mundo de la farándula, pero por más que intentaba, no lo conseguía. Hasta que intentó no competir con las bonitas, sino con un estilo medio gótico sin interés en su aspecto físico, lo cual le dio el personaje de Janice a los 22 años de edad. En la cinta, Chicas Pesadas. Desde entonces, se catapultó al estrellato. Naomi Grossman Luchaba incansablemente por obtener un buen papel en la industria del cine, pero no lo lograba. Le decían que no era tan bonita físicamente y que era más fácil transformarse en una mujer con fealdad extrema que en una top model. Entonces, se dispuso a dicha tarea, logrando una aplaudida actuación en la película American Horror Story. Para ello, tuvo que raparse pasar por largos periodos de maquillaje profesional. Melissa Ruach Tuvo que transformarse en una chica nerd con poco encanto para poder recibir un gran papel en la serie de Big Bang Theory, pues antes a duras penas obtenía actuaciones de poca relevancia. Emma Thompson Desde temprana edad se impuso dentro de los famosos hollywoodenses, pero llegó el punto donde se quedó estancada su carrera actoral y debió afrontar un terrible cambio de look para volver a triunfar en dos oportunidades. La primera, para realizar el personaje de la profesora Sybil Trelawney en Harry Potter. La segunda, como la niñera tétrica de Nanny McPhee. Rooney Mara Estaba cansada de no obtener protagonismo y luego de realizar un papel secundario en el filme La Ley y el Orden, decidió cortarse el cabello con un singular peinado, perforar su piel y rostro, tiñó sus cejas y por si fuera poco, se sometió a una dieta tortuosa para disminuir considerablemente de peso, para ser aceptada como protagonista de la película La Chica del Dragón Tatuado. Consiguió un buen número de nominaciones a premios. Charlize Theron Surgió como una de las actrices más hermosas, pero llegó el día en que su carrera se vio estancada. Quería un papel que la volviera a lanzar al éxito y se lo ofrecieron interpretando a la asesina en serie, Aileen Wuornos, para la cual tuvo que subir mucho de peso, transformar su cara radicalmente con varias prótesis en la película Monster. Ana María Orozco Es la protagonista de una de las telenovelas latinoamericanas más famosas del mundo, Betty la Fea. Obviamente tuvo que afrontar una transformación del cielo a la tierra, pues se trata de un espectacular modelo que pasó a ser una desalineada secretaria en la novela, con frenillos pronunciados, gafas gruesas, un copete desagradable y una forma desastrosa de vestir y diablar. Aún así, llegó a ser la Fea más querida de los latinos.